Hola amigos, yo soy Charit, tengo 11 años y les voy a contar mi historia. Esta historia parte gracias al apoyo de mis padres. Yo soy una niña que le encanta el deporte, me encanta saber cosas, soy muy inteligente y soy una de las mejores en el colegio. Empezamos. Cuando yo tenía 5 años, empecé a montar bicicletas. Yo montaba con ruedas con apoyo, pero después poco a poco me las fue recitando. Tuve algunas caídas, pero bueno, para uno tener que aprender tiene que caer y puestas. Entré a tocar piano. Pues a mí me gusta tocar piano porque tú como que sientes toda la música y así. A mis 9 años entré a natación. Pues yo sabía nadar un poco, pero bueno, allá mejoré mi nadado. A mí me gusta natación porque consigo amigos, porque uno entra a la piscina y como que se relaja, es un ambiente diferente. O sea, por lo menos por dos horas tú cambias como de ambiente. Estás como recibiendo el mismo aire y eso, sino que estás con el agua y es muy, me parece muy chévere. A mis 9 años, finalizando mis 9 años entré a equitación. Me encanta, equitación es montar a caballo. A mí me encanta montar a caballo. Nunca me he caído y espero que no me vaya a caer porque no creo que un aterrizaje desde allá arriba sea tan bueno. A mí me gusta montar a caballo porque tú te sientes libre, sientes el sonido de los animales, sientes como que una conexión diferente, una conexión con el caballo y pues te relajas. Si fuese por mí, montaría 24 horas a caballo. A mis 10 años entré a hacer tecondo. Tecondo es algo muy parecido al karate. El tecondo viene de Corea. A mí me gusta el tecondo porque ahí a uno le enseñan lo que es como su defensa personal y me parece divertido porque pues uno consigue amigos y es algo que llama la atención. Me gusta patinar porque patino con mi primo, porque es como que tú no caminas, sino que vas sobre ruedas. Entonces, ¿cómo que sientes? ¿Cómo que te deslizas? Y es muy chévere. Hoy en día, tengo 11 años y practico tecondo, equitación, natación. Patino, monto bicicleta y por último, yo estudio inglés en la universidad. Voy en sexto nivel. Yo sé que todos se preguntan, bueno, ¿y ella tendrá tiempo libre? Pues sí, lo tengo. Y el mensaje que yo les quiero dar es que, o sea, yo soy un vidente y no hay nada que yo he hecho, no lo voy a hacer porque tengo una discapacidad. Entonces, lo que yo les quiero decir es que por los que tengan una discapacidad o no la tengan, no dejen de hacer las cosas que les gustan. Luchan por sus sueños y que tengan en su mente la palabra yo sí puedo. Así sean invidentes, no sean invidentes, tengan alguna discapacidad o no la tengan, digan yo sí puedo. Y con esa palabra, ustedes pueden lograr todo. Y el otro mensaje es que la gente no nos tenga pesar como lástima porque hay cosas que yo por lo menos y más gente podemos hacer que la gente que veo o otro tipo de personas no hacen por miedo a que les pase algo o por miedo de que la gente les diga algo. Bueno, estas fueron mis historias. Espero que les haya gustado y que la hayan tomado como un ejemplo. Chao.